Teca Fui Destruyendo los remedios Tratando de concebir Las voces que me diste Que me diste Oh, oh, oh Oh, oh, oh A comer Con los gatos Oh, a comer Con los Menos El meno Que quiero quitarme Encima 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 Tienes que pensar En mi sentido Me perdí En el medio Tu esencia Me En el centro de mi Conciencia 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 En casa, un arroyo que se tiene que arreglar Arreglar la cámara de 26 milímetros Empezar a compartir con las canciones Nuevas para poder trabajar bien los arreglos Arreglar la cámara de 26 milímetros Paso, paso, que necesito Hay un libro en el que me hace pasar Me necesito, hito, hito, hito Y es tan chiquito, hito, hito, hito Ah, 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 ah Ah, 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 ah Empezar a compartir con mi esposa Ya se volvió bien loca Empezar a compartir con mi esposa Y esa esposa se volvió bien loca Con el intento de comprender De comprender el arte de amar Yo soy la esposa Yo te amo Mírame Pero no me toques No me toques Mírame Pero no me toques Mírame Mírame Y no me pongas un mundo Mírame Mírame Que no me gusta Come on, come on, we got it coming Come on, come on, we got it coming ... ... Come on, come on, we got it coming ... La acción me destruye, la acción me controla, el movimiento me desnuda, el movimiento me destruye, la acción es la resultante equilibrada, el movimiento dirigido por la inteligencia de mi ruido interno, de mi ruido interno, de mi ruido interno, de mi ruido interno. El movimiento me destruye, el movimiento me desnuda, me desnuda, la cabeza sin dirección, fuerza sin dirección. No llegaría jamás, jamás la armonía, jamás, jamás la armonía, jamás, jamás la armonía. No llegaría jamás, jamás la armonía, jamás la armonía, jamás la armonía. Los muertos se despiden, se despiden, se despiden las fuerzas, no llegaría jamás, jamás la armonía, jamás la armonía, jamás la armonía, jamás la armonía. No llegaría jamás, jamás la armonía, jamás la armonía, jamás la armonía. Oh, 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 cerrada e inestable Cambiaré mi fe por un tanto de tu esencia Quiero ver mi ser complementar la pérdida Volar con dos mejor que ver la noche sola Tragaré el mal de todos mis queridos Oh, 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 cerrada e inestable Oh, 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 cerrada e inestable Oh, 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 oh Oh... Que sea... Oh... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!